Bueno, vamos a empezar contestando una duda de una persona que me dice así Mi ex me dejó hace 7 días, Rodrigo, ok, te dejó hace 7 días Y él volvió con la ex, y entonces, ¿qué conclusión saco? Yo pensaba que estaba todo bien, y sin embargo esto me encuentro, ¿no? Bueno, algunas conclusiones vamos a sacar de acuerdo a mi experiencia Si una persona te deja a ti hace una semana, y en una semana vuelve con la otra o vuelve con el otro Cualquiera sea el caso, en este caso le respondo a alguien, pero puede aplicarse con hombres y mujeres Eso significa que nadie puede elaborar un duelo durante una semana o menos de una semana Eso es imposible, por lo tanto, cuando estaba en relación contigo ya estaba pensando Y ya estaba sintiendo cosas y probablemente ya tenía una conexión con la otra persona Por eso yo siempre pregunto a la gente, ¿no? ¿Usted está segura o seguro de su amor? ¿Pero usted verdaderamente entiende en el nivel de conciencia qué es lo que ocupa la mente? ¿Cómo la persona está pensando, está sintiendo? Mientras ustedes tienen una relación y usted se siente enamorada, enamorado ¿Usted sabe en qué nivel de conciencia está la otra persona? Porque muchas veces no lo sabemos, y esto es un ejemplo, ¿no? Yo creo que todo está alineado, yo creo que todo está bien Yo considero que como amo y me siento feliz, bueno, tenemos alguna pequeña crisis Pero seguramente a él también le pasa lo mismo que a mí Tiene amor, tiene conexión, todo está vibrando bien Y eso lo que muestra es que no estamos bien alineados con la intuición O el tercer ojo está bloqueado, o no estamos pudiendo percibir que la otra persona En realidad ya desde hace tiempo está pensando, está sintiendo, está deseando otro camino Está deseando otra persona Y como suele ocurrir, las rupturas ocurren generalmente de una manera poco sincera, poco clara A veces con mucha violencia, a veces con discusiones, malos entendidos Entonces claro, tú te encuentras en menos de una semana que esa persona que te decía que te amaba Que en realidad no te amaba Si no, la persona cuatro días después no la encontrás con la ex o con el ex La persona está en crisis Estaba en crisis, ¿no? Vos creías que estaba todo alineado, que estaba todo bien Es que las cartas de tarot lo decían, Rodrigo Bueno, no es que las cartas de tarot fallen El problema a veces son los tarotistas Que le dicen a las personas que hay una compatibilidad, hay una alineación energética Son llamas gemelas Y de pronto tú dices, sí, yo siento que esto es real porque yo siento amor Pero me está faltando trabajo en la conciencia Ser más consciente para observar realmente en qué nivel está vibrando la persona Porque la persona en realidad no está vibrando en el nivel de llama gemela No hay una compatibilidad Y mantiene las apariencias un poco Y yo me creo que como mantiene las apariencias un poco Tenemos sexo, cogemos, me dice que me ama Entonces yo creo que está alineada la persona mentalmente Y doy por hecho que hay compatibilidad Pero no hay ninguna compatibilidad si la persona cuatro días después te deja y se va con otra O se va con otro Porque esto que explico yo le pasa a hombres y mujeres ¿Y ahora qué queda, Rodrigo? Queda sanarse, queda empoderarse Queda empezar a hacer el duelo que tú ahora lo estás empezando a hacer Pero la persona lo estaba haciendo dentro de la relación Por eso digo, nadie termina una relación hoy y se va con otra persona cuatro días después Eso pasa porque uno ya ha hecho el duelo dentro de la relación O nunca te desconectaste a esa ex O siempre seguiste amando a esa ex O a ese ex, ¿no? Y de pronto cada vez que vos entras en crisis en tu vida Volvés con ese ex Que es un poco lo que suele contar esta cuestión del hilo rojo, ¿no? De dos personas que están conectadas y que se buscan en momentos de carencia, de crisis Y le joden la vida a todos, ¿no? Porque en definitiva la historia de la película y del libro es así Son dos personas egoístas, desconsideradas, que le joden la vida a todo el mundo Y se buscan por adicción, por toxicidad Porque no saben que quieren, porque tienen una conexión sexual fuerte, etcétera, etcétera Pero no me quiero desviar de ahí No me quiero desviar de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces ahora toca sanar Toca sanar Y en la sanación vos te vas a sentir culpable Vas a decir, como suele ocurrir, no Pero yo soy una tonta, Rodrigo ¿Y cómo me pude haber creído todo? O yo soy un estúpido, Rodrigo No Son aprendizajes La otra persona a veces guarda tanto las formas Y hace todo de tal manera porque te conoce, ¿no? Para hacerte creer que todo está bien Pero por dentro, en su corazón, está escondiendo otra cosa Que como estamos enamorados, tenemos la tendencia a idealizar Entonces creemos que estamos caminando por las nubes Y realmente estamos caminando por el infierno Y después se descubre que estamos caminando por el infierno Entonces, nada de culpa Si no decir, bueno, acá yo tengo que hacer un trabajo de sanación De perdón hacia mí mismo Me va a costar perdonar a esta persona A este hombre, a esta mujer, cualquiera sea El género, no importa Es un comentario general Y, bueno, tengo que empezar a sanar Tengo que empezar a trabajar mi autoestima Empezar a conectar con una nueva vida Soltar Y por supuesto que eso no es una cosa mágica Porque eso va a requerir Se puede trabajar la magia Pero es un proceso Que es lo que quiero explicar todos los días a las personas Nadie pasa a desenamorarse, a olvidar y a hacer de cuenta Que un gran amor te dejó hace cuatro días Como si eso no hubiera existido Eso no existe Entonces va a haber que trabajar los chakras Alinearlos Trabajar tu mente, tus emociones Darle tiempo a la situación Va a haber que atravesar por la tristeza Por el duelo, por el luto Por la frustración Por el enojo, por la ira Y es parte de los procesos humanos No es que los estoy inventando yo Son así los procesos humanos Y al cabo Con la gracia del universo Y entendiendo todo esto En tres meses está fuera del problema Cuatro meses Está fuera de este problema Ahora Si vos decís Mire, yo Lo dejo en manos del tiempo Porque el tiempo lo cura todo Ese es uno de los peores mitos que hay Que le hacen mal a la gente La gente cree que porque pasa el tiempo cura No Uno cura porque trabaja en la propia curación O trabaja en la propia sanación Uno no cura simplemente porque pasa el tiempo Quizá el paso del tiempo Lo que hace es suavizar las cosas Y nos distraemos Y reconectamos con otro amor Y eso nos ayuda Pero somos nosotros Los que producimos en todo caso Esa sanación No el tiempo Entonces yo siempre sugiero Que si uno es consciente de todo esto Que ponga manos a la obra A trabajar sobre uno mismo Sobre la creación de una nueva vida Y sobre algunos aprendizajes Que evidentemente nos han faltado ¿No? Porque A ver Elegimos probablemente una persona Que no es compatible No nos dimos cuenta De lo que estaba ocurriendo Y de pronto nuestra intuición Tampoco nos lo dijo Y bueno Nos encontramos de pronto la verdad ¿No? Que aparece que la verdad Nunca se puede esconder Tarde o temprano Sale a la luz Y nos sorprendimos Bueno Entonces hay que hacer Algunos aprendizajes emocionales Si las personas hacen Algunos aprendizajes emocionales Yo tengo la creencia Que las relaciones de amor No funcionarían tan mal Entre los seres humanos Y de hecho A mucha gente le va bien Y a mucha gente le va muy mal Y mucha gente vive relaciones Completamente tóxicas O de conveniencia O de comodidad O de confort Y están años y años Con una persona A la cual de verdad No aman Y no están dispuestos A cambiar Y están en una zona De comodidad y confort Y eso pasa Porque la persona Es poco consciente Porque es cómoda Porque la zona De confort tira Entonces hay que emprender Todo un proceso De sanación De renovación De la energía De limpieza de chakras De limpiezas energéticas Según el camino mágico Por donde vos vayas No, vos podés decir Yo voy por el camino Del yamanismo Bueno Te vas a hacer un ritual De ayahuasca De DMT De San Pedro Vos vas por el camino De la magia tradicional Vas a hacer limpiezas Te van a hacer reiki Alineación de chakras Que la idea Era un poco hablar De esto también Y trabajar las emociones La mente El brujo El sanador La sanadora Te tiene que acompañar Porque de acá para adelante Viene un proceso Donde vas a estar inestable Un día te vas a levantar Bien feliz Radiante Y vas a decir Bueno Me saqué de encima Todo este peso Y dos horas después Vas a decir Vino una tristeza enorme Sobre mí Volví para atrás ¿Por qué me pasa esto a mí? Y vas a empezar así A fluctuar la energía De arriba para abajo A pesar de las limitaciones Limpiezas energéticas Y hay que avanzar Y la persona que hace este trabajo Por lo menos como lo hago yo Te tiene que acompañar Todos los días En las buenas En las malas Y por supuesto Que haciendo este trabajo Cuando uno ayuda a sanar La gente a veces Se cabrea conmigo Y Porque yo Intento cumplir Mi trabajo Mi vocación Y después La persona al otro día Se le pasa y dice No Rodrigo Discúlpeme Me excedí Lo que pasa Que yo tengo Que insistir Con cosas Que a veces Son incómodas No Deje de volver Con la mente Al pasado No puedo Deje de volver Con la mente Al pasado No puedo Entonces viene El enojo Ahí porque hay frustración Porque hay ira Entonces hay que hacer Algunos trabajos Como escribir Una carta de despedida A un ex Que eso podría tomarse Como un trabajo Espiritual Emocional Hay que hacer Un corte de cordón Energético Eso puede ser Una visualización O puede ser Un ritual Hacer el corte De cordón energético Va a provocar A veces Mucho pensamiento Obsesivo Es normal O sea La gente cuando hace El corte de cordón Energético Dice Bueno Hice el corte De cordón energético Entonces no voy a pensar Más en esta persona Y llega el otro día Y la persona dice Mire Rodrigo Tuve pesadillas Como nunca Y no paro de pensar En la otra persona Y como puede ser Y bueno Porque Cinco minutos Antes del amanecer Hay un momento Máximo de oscuridad Y este es el momento Máximo de oscuridad Entonces paciencia Y alguien te tiene que Llevar de la mano Te tiene que conducir Te tiene que facilitar El proceso Te tiene que acompañar Y si vos te tenés Que enojar Con el brujo Enojate con el brujo Si la persona Hace el trabajo Como corresponde Va a aguantar Te va a tener paciencia Y Y la idea Es conducirte A una sanación Porque Los que hacemos Este trabajo Ya hemos pasado Por ahí Si no No podríamos hacer Este trabajo Ya hemos pasado Por ese infierno Por el duelo Por la autodestrucción El autosabotaje El futuro va a ser El futuro va a ser Como estás vibrando En el momento presente Estoy vibrando mal No ves que estoy desesperada Rodrigo Entonces estás buscando alivio Si vos estás desesperada Hay que trabajar En el momento presente Y no van a ser fáciles Todos los días Entonces El futuro se va A crear En todo caso Más positivo Más abundante Porque vos estás haciendo El trabajo correcto En el presente Pero yo entiendo Que cuando hay mucho dolor Hay mucho desespero Y uno está haciendo Un proceso de sanación A veces necesitas saber Que en el futuro Va a estar todo bien Que vas a conectar Con otro amor Que vas a tener hijos Tener proyectos Tener vida Y que la vida Tiene un montón de cosas bonitas Entonces A veces eso Como un alivio sirve Pero no como una droga Para estar todo el tiempo Ansioso por el futuro Y el sufrimiento Que tenés hoy Está debido al pasado El pasado Que no existe En ningún lugar Solo es una película Que vos ves en la mente Es lo que no hace Sufrir tanto Entonces Las tiradas del tarot Para ver el pasado Para ver el futuro Que va a pasar Y por qué esta persona Me hizo esto El tarot para futuro Y pasado Para escapar de la realidad De este momento Que nos duele Y justamente El tarot Tiene que estar Enfocado en el momento Presente En el autoconocimiento Porque Es el único tiempo real El que estamos Experimentando El presente Nada más Podrá haber No sé Un multiverso Millones de universos Paralelos Donde hay futuro Pasado Etcétera Etcétera Dobles cuánticos Todo lo que ustedes Quieran Pero resulta Que en este plano Estamos llevando Adelante La existencia humana Con un cuerpo humano Y vivimos En tiempo presente Y estamos Especulando En los momentos De dolor Constantemente Con el futuro Entonces Ok Una pequeña lectura Para chequear Que el futuro Va a salir bien Y te dé fe Y te dé alivio Me parece bien Pero no todos los días Mirando el futuro Ni estar ansioso Por lo que va a pasar Dentro de lo que se pueda Por eso hay que enfocarse En el momento presente Y hacer Todos los días Pequeñas cosas Positivas Que te hagan bien Pequeñas cosas No esperemos Hacer cosas Titánicas Todos los días Porque ya de por sí En todo caso Una cosa titánica Sería No sé Levantarse de la cama Si estuviste deprimido O deprimida Y agarrar fuerza Y llevar adelante Lo mejor posible Tu vida Ya eso es un milagro En todo caso Eso ya es titánico Entonces bueno Esta primera respuesta Tiene que ver Con ese tipo De proceso De sanación Y lo difícil Que va a ser Pero bueno Es un lugar Bastante común Por donde Avanzamos Los seres humanos Y bueno Hay que hacerle frente Hay que hacerle frente Como corresponde Sin escaparse Y no Tiene que verlo